Lo único que nos importa es ver a los niños, eso es lo que queremos y yo es lo que más quiero para mi hijo. La ex suegra de Inés Gómez Montt no se queda de brazos cruzados y se le va con todo. A través de una entrevista le ruega a la ex conductora que por favor le regrese a sus nietos y le menciona que no los jale al enorme contratiempo que está viviendo. Son siete años que toda la familia nos ha permitido ver a los niños. Hace una semana se dio a conocer que la ex conductora de TV Azteca Inés Gómez Montt estaba considerando cederle a su mamá el cuidado de todos sus hijos. Esto ante la complicadísima situación legal que están viviendo ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Los niños por muy chiquitos que estén sienten cómo están las cosas. La noticia se esparció por todas partes del mundo y quien no lo tomó nada bien fue la ex suegra de la presentadora Tita Bravo. Desde hace seis años Tita está haciendo todo lo posible para que sus nietos puedan convivir con su papá, el empresario Javier Díaz. Están en plática esa puerta cerrada porque hasta no vemos que veo. Tita comentó que este año 2021 fue muy complicado. Tita Bravo inició su entrevista diciendo que desde que supo que Inés y su esposo estaban siendo investigados por las autoridades, en los únicos que piensa es en sus cuatro nietos. Ella aseguró que los niños no deberían de estar viviendo esto. Cuando se le preguntó su opinión acerca de la noticia de que supuestamente Inés quería dejarle a su mamá el cuidado de todos sus hijos, Tita Bravo respondió. Inés puede que tenga la intención de dejar a los niños con su mamá, pero aquí no se hace lo que ella dice, sino que la ley marca. Y eso es que los niños van directo con el papá, quien ya tiene seis años sin verlos. Ellos deben de estar con él y no con el marido de ella, que ha hecho cosas que no tienen nombre. Tita asegura que sus nietos deben de estar totalmente descontrolados y llorando por ver cómo está su mamá en esta situación. Por primera vez y en exclusiva, Tita Bravo comentó que ella supo que Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel estaban en República Dominicana. Lo que sí pudo decir es que en donde sea, en cualquier parte del mundo que estén sus nietos, su hijo Javier tiene toda la intención de ir por ellos. Obviamente, como se trata del papá biológico de los hijos de Inés Gómez Montt, se le preguntó a Tita cómo se encuentra el empresario y su respuesta fue la siguiente. Está más que desconsolado, desde hace seis años no ve a sus hijos y claro que le preocupa el mal psicológico que puedan tener. Sabemos perfectamente que Inés los obligaba a decirle papá a Víctor. En varias ocasiones, Tita Bravo ha mencionado que lo que le sucede a Inés Gómez Montt es por su propio karma. ¿Pero acaso ahora sigue pensando lo mismo? En esta revista ella mencionó, en esta vida todo se paga y yo lo he visto a lo largo de los años. Inés cayó solita por ambición, por el dinero. Yo le quiero decir, déjalos vivir tranquilos, regrésalos a México con su padre. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.